Entonces, la ronda de la pregunta comparte en los representantes de la organización presente. Inicia el compañero Roseliano Díaz, de Venezuela, de Cerencia. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gobernador, plantea la declaración de la prensa y también la pregunta para presentar que ya saben, en casos concretos, vuelva a ser un procedimiento seguido, desde el tiempo que lo dijo esta autoridad especial, de cierto modo. La otra pregunta, la referida a hace poca horas en las redes sociales, ha circulado un video bien interesante con respecto a la prensa Eichu Ochoa, donde ella refería que, bueno, si había sido supuestamente presionada políticamente, o sea, de cierta forma, el debido proceso con los detenidos en la prensa del pasado 23 de enero. Lo que le hago hacer es eso, y bueno, que lo pidieron a la prensa. Muy concretos, hombre. Gracias.